Queridos amigos, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos nuevamente en este programa, Un Momento de Paz. En esta ocasión, vamos reiteradamente a conversar un momento sobre por qué nosotros, al dirigirnos al Padre Celestial, también estamos haciéndolo en el nombre de su Hijo amado Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Pareciera una fórmula mágica con la cual Dios nos puede contestar? Vamos a discutir, vamos a conversar. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. En esta ocasión, tenemos un invitado muy, muy especial para nosotros. Jorge Salazar, ¿cómo ha estado? Qué gusto saludarle. Estamos en un momento de paz. Creo que todo mundo necesita en algún momento de su vida, en algún momento del día, tener momentos de paz. ¿No cree usted? Sí. Cuéntenos algo. Definitivamente vivimos en un mundo muy agitado, de mucho estrés, de muchas ocupaciones, preocupaciones, y todos necesitamos tener paz. Así es. Por eso, muy oportuno, ¿no es cierto? ¿Cómo tener paz en un mundo lleno de dificultades, de desafíos, contiendas, grandes responsabilidades, mucho estrés, enfermedades, peleas en los matrimonios? Y en todos lados, hay un mundo que parece disolverse en frente de nosotros y nosotros mismos. ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? Pues a Dios, quien nos creó, ¿no es cierto? Sí. Que nos creó. Cuéntenos algo sobre usted, doctor. Bueno, como mencionaba, mi nombre es Jorge Salazar. Soy médico, ginecólogo. Tengo el gusto de trabajar en una universidad, en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde estamos rodeados de muchos jóvenes que se están preparando en el área de la salud, para no nada más llevar un mensaje de salud a la población, sino también un mensaje de esperanza. Y digamos, en esta misión que ustedes tienen de llevar este mensaje de esperanza, ¿cómo entra? ¿Qué lugar tiene la oración en todo este propósito, en esta misión? Pues, nosotros salimos con alumnos a las comunidades y visitamos los hogares para ver los aspectos de salud, ¿verdad? De las familias. Y cuando estamos con ellos, pues, nos platican, nos tienen la confianza de platicarnos problemas que tienen de familia, problemas económicos, diferentes desafíos que ellos tienen. Y vemos que muchos de esos hogares son destruidos por los vicios, ¿verdad? Por una desintegración total de la familia y que hay mucha necesidad de Dios en esos hogares. Uno de mis salmos favoritos dice, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? O sea, si no está Dios en el hogar, en el trabajo, donde quiera que vayamos, va a ser muy difícil, ¿verdad? Hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, cuando vamos, no nomás llevamos salud, sino también llevamos esperanza y ellos mismos abren su corazón. Un trabajo completo, ¿verdad? No solo físico, también espiritual, ¿no? Emocionalmente, de apoyo, que no están solos. Vemos que la salud antes nada más se definía como la ausencia de enfermedad. Así es. La Organización Mundial de la Salud habla de salud física, mental, ¿verdad? Y social. Nosotros pensamos que va más allá y que también la gente, todos tenemos necesidades espirituales. Y todos podemos orarnos, ¿cierto? Claro. ¿Y qué se requiere para orar? ¿Qué se requiere para orar? Primero, antes que todo, pues nos dirigimos al Padre en la oración, ¿verdad? Como ya lo hemos notado varias veces en este programa, nos dirigimos al Padre. ¿Y qué se requiere para orar? Todo el mundo puede orar. Qué bueno que todo el mundo orara. ¿Qué pasaría si todo el mundo pudiera orar y quisiera orar y orara, verdad? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se imagina un mundo donde todos oráramos? Pues, científicamente se ha comprobado que las personas que tienen un acercamiento religioso, una creencia religiosa, pues son personas que se enferman menos. Tienen enfermedades mentales, enfermedades psicológicas, que toman menos antidepresivos. ¿Qué significa orar? Es una autora muy famosa cristiana, dice que es el acto de hablar a Dios como un amigo, ¿no? Entonces, así como estamos hablando como cualquier persona, llevar nuestras cargas. A veces nosotros queremos solucionar todos los problemas que tenemos en la vida. Y realmente muchos podemos resolver, pero hay muchos que no podemos resolver. Entonces, nosotros que creemos en la palabra de Dios. Me gusta un texto bíblico, está en Juan 14, 13, hablando Jesús con sus discípulos. Jesús dice, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, reiteradamente Jesús, unos pocos días antes de que fuera entregado, Jesús reiteradamente confirma ante los discípulos y por ende también a todos los que creemos en Él. Confirma que podemos dirigirnos al Padre confiando en y pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Así es. Como que en la oración se ofrece un acto de adoración, donde uno confiesa sus pecados, donde uno alaba a Dios, donde uno da gracias a Dios, donde uno pide a Dios, donde uno descarga sus pesares, sus sueños, sus ideales, sus alegrías con Dios. Y lo puede uno hacer a solas, en familia, con amigos. Es una cosa maravillosa donde tú invocas al Padre, donde lo haces en el nombre de Jesucristo, y donde la presencia de su Espíritu está dirigiendo la conversación, Doc. Correcto. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad completa. Y tan poco que oramos, ¿no es cierto? Es un instrumento poderosísimo que tenemos al alcance y no se cobra. Todos pueden tenerlo. Y puede eliminar muchísimos de los problemas que la sociedad actual tiene, ¿no es cierto? Respecto a esto, queremos enfatizar o concentrarnos en el hecho de pensar qué significa, qué significa orar en el nombre de Jesús. Ok. Es decir, puede ser que alguno de nuestros amigos, amigas que nos están observando, puede llegar a pensar que, pues, sencillamente es decir, Señor, te pido esto no porque te lo pida en mi nombre, te lo pido en el nombre de Jesús. Tiene implicaciones muy grandes. Así como a quién oro, también tiene implicaciones en nombre de quién oro. Y todo esto enmarcado, digamos, en un concepto de la supremacía, del control divino a las circunstancias que nos aquejan. En otras palabras, que Dios es más grande aún que nuestros más grandes problemas. Y que Él tiene la solución que nosotros no tenemos ni la mínima idea de ello. Cualquiera que se trate, ¿no, Doc? Para usted, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Para ponerlo en algo práctico, práctico de la vida. Cuando uno va, por ejemplo, a pedir un empleo o pedir una cita, pedir algo, hay personas que te dicen, bueno, ¿y usted quién lo recomendó? ¿O por quién bien lo está recomendado? Y de eso muchas veces depende que te den el trabajo o no te den el trabajo. Exactamente, sí. Ahora, hablando de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el cual sanó a mucha gente, el cual resucitó muertos, sanó ciegos, en su nombre echaban fuera demonios, el Hijo de Dios y Él mismo lo dice. La promesa que nos dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. O sea, nos está dando la garantía y la seguridad de que tiene poder en nombre de quien vamos al Padre. Así es. En nosotros no hay mayor mérito, pero estamos hablando que venimos de parte de Jesús. Y Jesús como nuestro Padre, como nuestro amigo, pues, estamos bien recomendados. Entonces, vamos en el nombre del ser más supremo que ha habido, el Hijo de Dios. Y hay que ser consciente de eso, ¿no? Porque realmente es un privilegio representar a Jesucristo y orar al Padre diciéndole que vamos en el nombre de su propio Hijo, ¿no? Quien está en el santuario celestial, quien intercede por nosotros. ¡Qué maravilloso! Así, de esa manera, es una oración poderosa. Aún a veces hay momentos en que no podemos expresar qué es lo que queremos decir apropiadamente. Aunque estemos hablando delante de Dios, se nos quiebra la voz si somos conscientes que nos dirigimos al Padre celestial. Pero cuando decimos que vamos no confiando en nuestros méritos, sino los méritos de Cristo, estamos reconociendo con humildad que, aunque no somos dignos, por medio de su sangre preciosa, nos allegamos, conforme Él lo ha prometido, hasta el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno, ¿no? Socorro. Queridos amigos, qué gusto es poder comunicarnos a través de este programa, pero queremos escucharles sus peticiones, sus testimonios de oración. Dios es poderoso y sin duda está haciendo milagros, maravillas en su hogar con sus oraciones de fe. Les pedimos que hablen, escriban al WhatsApp 826-114-1555. Repito, WhatsApp 826-114-1555. Y gracias por sintonizarnos a través de los medios masivos de comunicación. Queremos animarles a que oren en sus hogares de manera individual. Cierren su puerta, oren a su Padre amante, que tiene misericordia de nosotros, y Él responderá nuestras oraciones. Y tenemos algunos pedidos ya de antemano. Doctor, no sé, aquí tenemos algunos pedidos. ¿Tiene usted algunos saludos? Sí, un saludo de Ramón Sarmiento, de Estados Unidos. Manda saludos del estado de Iowa. Correcto. Aquí está Jacqueline Martínez. Pide por su hijo Ángel Marín, adicto a la marihuana. Pues vamos a orar, Jacqueline. Y hay que ponerlo en las manos del Dios Todopoderoso. Y hay que hablar con Ángel Marín para que sepa que estamos orando por él. Samuel Pérez pide por una decisión importante que tiene que tomar. Desde luego, Samuel, estaremos orando por ti. Y don Atil de Mori, pide oración por la familia Mori Hidalgo. Tenemos los medios masivos de comunicación, las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Comuníquense con nosotros al correo unmomentodepaz.umtv.mx Unmomentodepaz.umtv.mx Así es, Doc. Realmente es fascinante. Es un mecanismo que Dios nos ha regalado para comunicarnos con él. Tenemos una tremenda lucha. La lucha es primero, inicia con nosotros mismos. No nos podemos controlar. Hay apetencias, hay deseos que distan de ser nobles, de ser puros. Hay entornos de amistades que nos llevan a, nos descarrían del camino correcto. Y desde luego tenemos un enemigo común y enemigo de las almas y de Dios que constantemente trata de engatusarnos a través de mentiras y a través de engaños, ¿verdad? De cosas encantadoras que nos atraen y nos hacen caer y lamentar. Pero ante todo esto tenemos la gran herramienta de la oración. Y orar en el nombre de Jesús es un poderoso incentivo a la fe, ¿no es cierto? Se requiere fe para orar, ¿no es cierto, Doc? Así es. Cuéntenos alguna anécdota de oración que usted haya visto palpablemente cómo la oración de fe puede mucho, obrando eficazmente, dice Santiago. La oración del justo. Del justo, de luego, ¿verdad? Ah, en una ocasión recuerdo estando en un hospital, en una terapia intensiva. Estaba pasándole visita a un paciente, una paciente. El encargado de la terapia intensiva, yo lo vi, estaba medio molesto, estaba medio enojado. Le dije, ¿y por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Dice, es que aquí tengo una paciente que ya está a punto de morir. Y su familia a fuerzas quiere pasar y traen a su pastor de su iglesia y van a su pastor para orar por familiares. Son como diez gentes y quieren entrar y yo no los dejé entrar. Están enojados conmigo, ¿no? Y yo le pregunté, él definitivamente no creía en Dios, no creía en las cosas de Dios. Y yo le pregunté, le digo, oye, ¿y tú tienes algo más que ofrecerle a la paciente? No, no, la paciente se va a morir ya, ya está por morir, cualquier momento se muere, ya está desahuciada todo. Y le dije, bueno, pues si tú no tienes nada que ofrecerle, ¿por qué no das oportunidad a ellos, que son personas de fe, que puedan pasar? Sí. Y dice, no me digas que tú eres uno de ellos, me dijo, y se rió, ¿no? Y le dije, dame oportunidad de hablar con ellos y déjalos pasar, no pasa nada. Si tú no le puedes ofrecer nada, pues dale esa oportunidad a ellos, ellos son de fe, así es que... Bueno, pues tú hablas con ellos, pero no quiero que pasen todos. Y hablé con ellos, salí, hablé con la familia, el padre y la madre y su hija estaba en terapia, a punto de morir. Un accidente que tuvo. Y le dije, miren, van a poder pasar, pero no pueden pasar las 10 personas. Pasen los papás y pasen, ¿quién es el pastor? Y llame, pastor, pásenle ustedes, pueden hablar, por favor. Nada más sean breves y estén con la paciente. Y se les permitió. Finalmente les permitieron pasar y estuvieron como 5 minutos, estuvieron con la paciente y ya después se retiraron. Al día siguiente yo volví a la terapia, dos días después volví a la terapia. Y cuando veo esa cama, vi una paciente comiendo, comiendo por sí misma y todo. Y yo le pregunté a la misma persona que estaba encargada, le digo, oye, ¿y qué pasó con la pacientita que iba a morir ya? ¿A qué horas murió? ¿Qué pasó? Me dice, no, es ella. Digo, es la que está comiendo sola, ¿la que se iba a morir? Le digo, oye, y mira, entonces tuvo... Dice, pues no, no sé qué pasó, dice, pero... Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que la oración del justo tiene mucho poder, ¿verdad? Y lo que es imposible para los hombres no es posible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y puede ser la situación más crítica, más difícil, más... Dios tiene respuestas para todas las oraciones. Así es. Dios conoce los corazones de las personas. Y cuando hablamos de corazón, sinceramente le pedimos, Dios escucha nuestras oraciones y nos contesta. Y más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Queridos amigos, les animo con todo mi corazón a que oren. Oren personal, privadamente. Oren en familia. Oren con sus amigos. No se cansen de orar. Porque la vida se focalizará en aquel que es todo amor. Y que es todopoderoso y sabio. Y que no necesitas hacer algo para agradarle. Porque ya te ama. Solo necesitas expresarle el deseo que tú tienes para que Él obre en tu vida y en tu corazón. Porque Él no hará si tú no se lo permites voluntariamente. Queridos amigos, gracias por sintonizarnos en estos medios, en las redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias por escribir sus peticiones en WhatsApp 826-114-1555. O al correo UM, unmomentodepaz, perdón, de arrobaumtv.mx. Repito, unmomentodepaz, arrobaumtv.mx. Aquí tenemos unos pedidos de oración también. Tenemos que Margarita Quirós agradece que le dieron de alta y no llegó al quirófano. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios. De igual forma que un amigo regresó a la iglesia. Regresar a la comunión de la iglesia. También está comprobado que las personas que asisten más frecuentemente a la iglesia para adorar y confraternizar viven más años, en algunos lugares siete años más que los que no asisten frecuentemente a la iglesia. Así es que felicidades a su amigo Margarita y un anónimo por el semestre y su abuelita recién bautizada. La unión como familia también pide. Estaremos orando por este pedido anónimo. Quiero decirles que también estamos orando por Rosita, estamos orando por Juan Alvarado, la Loreta Mayo también está en nuestras oraciones, ¿verdad? Así que comuníquense con nosotros para que nosotros integremos su pedido de oración a todos los que nos han venido, ¿verdad? Doctor, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y vamos a dirigirnos al Padre Celestial y pedirle en el nombre de Jesús, porque sin esa petición en el nombre de Jesús no tenemos autoridad para presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Correcto. Vamos a orar amigos, inclinen sus rostros ahí donde están y vamos a orar también por ustedes. Bendito Dios y Padre de todos nosotros, gracias Señor por la oportunidad que nos das de orar a ti y con corazones sinceros pedimos por estas peticiones, porque tú Dios que creaste los cielos y la tierra y mantienes todo el orden en el universo, tú que diste la vida y la has hecho crecer para prosperidad y alabanza de tu nombre, a ti al único Dios verdadero, ponemos estas peticiones en tus preciosas manos. Tú conoces la necesidad de cada uno, inclusive de aquellos televidentes o personas que nos están oyendo de cerca y de lejos, para que tú, amante Padre, escuches su oración, que clama a ti, para que ellos vean tu gloria y te glorifiquen, para que ellos sean uno contigo, querido Padre, no tenemos ningún mérito, pero todo lo ponemos en tus manos, confiando en los méritos sagrados de aquel que todo, todo lo llena y todo lo sostiene, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Queremos agradecerle, doctor, por estar entre nosotros en este programa, por compartir sus experiencias. Yo creo que usted debe tener muchísimas experiencias, doctor. Todavía nos queda un poquito de tiempo. ¿Podría contarnos alguna otra experiencia de fe sobre la oración? Pues, ¿cuántas? Hay mucho que contar. Recuerdo, en ocasión íbamos a, precisamente usted nos acompañaba a ese lugar. Llegamos a esa comunidad para ver algunas necesidades de salud que tenían y cuando llegamos y tocamos la primera casa, salió una señora y le dije, ¿hay algo que podamos hacer por usted? Venimos de este hospital, de La Carlota, ¿hay algo que podemos hacer para ayudarle? Y se soltó llorando la señora. Dice, en este momento yo estaba orando a Dios y estaba rezando, decía, rezándole a Dios, porque estoy perdiendo la vista de mi ojo, estoy perdiendo, hay una carnosidad ya y no me alcanza el dinero para una cirugía. Esa paciente la pudimos traer al hospital, se le operó en el Instituto de la Visión, prácticamente no se le cobró por la cirugía, recobró su vista. Y dice, estaba en el momento que ustedes llegaron a mi casa, yo estaba pidiéndole a Dios por eso y ahí está la oración contestada. Es una de muchas, ¿verdad? Y estoy seguro que todos tenemos muchas experiencias. Me gusta, Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si clamamos a Dios de todo corazón, Él escucha nuestras oraciones y no nomás las escucha, la responde y atiende nuestros pedidos. Dios tiene cuidado de nosotros. A veces llegamos a pensar que Dios no nos escucha a nuestras oraciones, que está muy lejos, pero no. Dios está más interesado en contestarnos que lo que nosotros mismos muchas veces tenemos el interés. Queridos amigos, no se olviden, hay todavía esperanza para nuestros hogares, para nuestras vidas. Pongan todo en oración. Dios es capaz de hacer milagros por amor a todos nosotros, pero abremos nuestro corazón a Dios como a un amigo, con fe, con mucha esperanza, con mucha dedicación y entrega. Y veremos maravillas para la honra y gloria de Dios. Que Dios pueda bendecir su hogar, que Dios pueda derramar bendiciones sobre ustedes, que levante su rostro para que pueda ver la gloria brillar en su hogar, en sus vidas. Y que no se olviden que Dios está tan cerca como de una frase, de una boca que le invoca de corazón, sincero y con fe. Gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga. Y manténgannos informados de cómo Dios ha contestado su oración. Hasta la próxima y bendiciones para todos. No se olviden de tener cada día un momento de paz, al menos al día. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.